Música Que tal amigos, nos encontramos en los límites de patio de San Luis Potosí, territorio CPKC Y pues miren que belleza nos encontramos, espero que disfruten este contenido audiovisual Yo los dejo para no interferir con este hermoso sonido de estas locomotoras Vean nomás esas bellezas, prestando trabajo ya como patieras en este patio de San Luis Potosí Y pues nada, nosotros nos movemos, estamos ahorita ubicados en la punta sur del patio Y nos vamos a mover a la punta norte ya que viene entrando un tren intermodal Y ahí pueden observar al fondo este tren intermodal al mando de varias locomotoras Entre ellas de Kansas y de BNCF Vamos a disfrutar de este tren Música 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 Yo me despido, soy AMN Railway, hasta la próxima Música Música